Después de darse a conocer este polémico audio de la jueza Patricia Pacajes, el diputado Wilson Santamaría pide las garantías necesarias para Rommel Cardoso. Para solicitar a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno que disponga las medidas de seguridad en favor de este ciudadano que ya se sabe quién es el que ha procurado la grabación y se ha develado su identidad, ¿no es cierto? No vaya a ser que una acción de revancha, vendetta o alguna otra procure silenciarlo en esas formas de amedrentamiento que tiene el Ministerio Público.